Yo sé, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos niños, disculpe la molestia, ¿verdad? Este, pero sí me gustaría bastante que hiciera un compromiso con nosotros para ver si usted puede salir a votar. ¿Cómo que le parece a usted? A ver, dime a Martín, ¿por qué no está bien? Ok, mire, permítame un segundo, permítame otra vez. Nada más es para usted, ¿qué es lo más importante que se pide su pueblo? ¿Qué usted no lo juro? Pues nada, yo te digo todos. La luz, la inseguridad, porque la luz va a parte con la inseguridad para su familia, para usted, para sus hijos. ¿No le gustaría que hubiera más alumnado? ¿No le gustaría que hubiera más policías perteneciendo las calles? Ay, pues sí, pero usted nunca hace nada. Bueno, quizá nosotros también tenemos la culpa, le voy a decir por qué. Porque si no participamos en el voto, nosotros tampoco no tenemos que ver más aquí. Pero si usted participa, usted tiene derecho a pedir, porque usted está participando. Usted es una persona participando y usted va a decir, oye, si yo voté, yo tengo derecho, yo y mi grupo, te pusimos y te quitamos. ¿No le parece? O sea, no lo gustaría. Entonces, ¿qué le parece si le damos su nombre y hacemos el compromiso y hoy voy a visitar otra persona? ¿Cómo ves? ¿Era su nombre? Sí, claro que sí. ¿Qué es su nombre? Ah, de Pila Gómez. Claro, mire, señora de Pila Gómez. Aquí también la tengo a usted, ¿es su número de teléfono? Ah. El 785-2132. ¿Y cómo tienen ustedes el nombre? Ah, mire, es que mientras usted vota, pues este botón es, a nosotros no le dan estas listas. Pero no se preocupen, es una información que para nosotros, esta información nosotros no vamos a tocar para mí. Nada más quería saber si es el número de teléfono. ¿Sí le gustaría comprobar si es el número? A ver. Ah, aquí está. ¿1083? ¿Ese es el número? Ah, no. Fíjate que no, ya cambié. ¿Quiere que se lo cambie? Ah, me parece muy bien. ¿Qué es su número ahora, señora? 3-0-0-3. Ay, gracias. Miren, yo no voy a visitar como quieran otra ocasión, si es que me parece, y no le quito mucho tiempo. Muchas gracias y pasen un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.